Vale Defended los objetivos No perdáis este sector Tenemos posiciones a las que proceder Si fuera necesario Pero debemos desgastar a las fuerzas Estadounidense Preparaos para la siguiente oleada Defended los objetivos Espérate, espérate, espérate Un apo Están asediando un objetivo Han derribado a uno de los nuestros He impulsado el pulso ¡Toma! ¡Tengo a desobrar! ¡Toma! 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 ¡Pueden ayudarse! Las fuerzas estadounidenses Están atacando uno de nuestros objetivos ¡Saltad! ¡Han derribado a uno de los nuestros! ¡Sin desprendida! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suministro! ¡Inacto, Néctro! ¡Enemigo ha pagado! ¡Charlie 2 está bajo ataque de las fuerzas estadounidenses! ¡Uuu! ¡Hemos perdido estos drones un objetivo! ¡Mirad ha pagado! ¡Me siento allá! ¡Hola! ¿No? Vale Hemos perdido a otro No estaban antes No, 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 no cures Las fuerzas estadounidenses han capturado el objetivo Charlie 2 Sector perdido Pero recordad el plan Retroceded y defended los objetivos del siguiente sector No sé cuál es Este es el último sector seguro que nos queda Si no detenemos a los estadounidenses Habremos fracasado Hostia Ahí poco iba a hacer Ya me jodiría haberme Haber muerto aquí No, pero me voy a quedar con el AK Todavía A ver cómo funciona esto De nuestros objetivos Nuestras fuerzas han perdido el objetivo Tenta 2 Ha llegado, he ido Inyectando dosis Toma tu voluminación El enemigo ha tomado delta 2 No les permitáis Superar nuestras defensas Esto todavía no se ha Esto puede ayudar Delta 1 perdido Repito Delta 1 perdido No, no, no A morir Ignorad eso Ignorad eso Le ha dado a uno de nuestros aliados Eso te hará sentir mejor ¡Ah! ¡Ah! Ha muerto todo el mundo, tío Un momento ¡Está encarnando! ¡Cresta! Los enemigos han asegurado un objetivo Han tomado el último sector ¡Evacuad la zona! ¡Fuck! ¡Ciento venta asistencias! ¡Evacuad la zona! ¡Sec Martin con resenticio! ¡Fuck! ¡Ciento venta noch! ¡Fuck! Gracias.